Vas a acordarte de mi Aunque quieras olvidarme Siempre estaré junto a ti Por muy lejos que te marches Vas a acordarte de mi De mi risa, de mis bromas De mi manera de ser De mi mundo, de mis cosas Vas a acordarte de mi Porque he sido para ti Cada minuto, cada instante Mucho más que un buen amigo Un buen amante Compañero, he sido siempre Inseparable de ti Vas a acordarte de mi Y hasta mis locuras Sé que vas a echar de menos La ternura de mi voz Y de mis besos Sé que nunca encontrarás En otros besos Vas a acordarte de mi Cuando estés en otros brazos Cuando te hablen de amor Y te ves en otros labios Vas a acordarte de mí De mi risa, de mi risa, de mis bromas De mi manera de ser De mi mundo, de mis cosas Vas a acordarte de mí Porque he sido para ti Porque he sido para ti Cada minuto, cada instante Mucho más que un buen amigo Un buen amante Compañero, he sido siempre Inseparable de ti Vas a acordarte de mi Y hasta mis locuras Sé que vas a echar de menos La ternura de mi voz Y de mis besos Sé que nunca encontrarás En otros besos La ternura de mi voz Gracias por ver el video ¡No!